También es quisiera, podréis tomar asiento, el Señor viene, viene pronto, viene pronto. Y en esta tarde vamos a seguir hablando de esa venida gloriosa en Apocalipsis, capítulo 22. Quiero invitaros a abrir las Escrituras en este último capítulo, en la Biblia, Apocalipsis, capítulo 22. Acercándonos hoy a una visión celestial, estuvimos viendo la Nueva Jerusalén y, con la ayuda del Señor, hoy veremos el plan y propósito que Dios tiene para la humanidad en ese futuro glorioso. Apocalipsis, capítulo 22, os invito a que abráis ahí el texto. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 1, Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Vamos a leer hasta ahí la palabra del Señor y vamos a orar. Padre, estamos tan agradecidos por tu presencia aquí en medio nuestro, por abrir las Escrituras con libertad y, Señor, con deseo de aprender de la palabra. Sé, Señor, que nuestro corazón anhela tu venida. Sé que estamos viviendo en días extraños, peculiares. La misma iglesia está dormida. Algunos, Padre, no ven lo que nosotros estamos viendo. Padre, hay incluso la idea de que todo esto pasará y será pasajero. Pero, Señor, para nosotros hay una necesidad urgente de decir que tú vienes pronto. Y que lo que estamos leyendo a lo largo de tu palabra va a cumplirse tal como lo hemos leído. Te pido, Señor, que ahora, al hablar de estas cosas, tú me des de nuevo y confianza en ti. Me des fortaleza de tu Santo Espíritu para que no sea yo quien hable, sino que sea tu Espíritu, Padre, que hable a los corazones. Y, Señor, no es el siervo, no es el mensajero que tú envías. Eres tú, Padre, eres tú. Por eso te pido, de verdad, con todo mi alma, con todo mi corazón, que tu palabra toque las vidas y corazones. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias al Señor por su preciosa palabra. Creo que hace más de un año que estuvimos estudiando ya el libro de Apocalipsis y cada vez que me acercaba al final había en mi corazón una mezcla de sentimientos. Por una parte pensé que no terminaríamos el libro de Apocalipsis. Aún nos queda un poco para terminar. Tal vez el Señor venga antes de que este libro sea dejado de predicar desde este púlpito. El Señor puede venir hoy mismo. Por otro lado, sé que muchos han disfrutado la enseñanza del libro. Está todos los vídeos ahí en YouTube. Y también algunos me han preguntado si vamos a continuar con las conferencias que estuvimos tratando la semana pasada sobre He aquí, yo vengo pronto. Y han sido varias las personas que nos lo han pedido. Os pido que oréis, que el Señor nos dé dirección, sabiduría. Y vamos a continuar porque vemos realmente la necesidad. Pero es nuestra oración que no estemos hablando solamente de cosas curiosas, sino que cree en nosotros realmente una expectativa por la venida del Señor Jesucristo. Yo dije esta mañana que a lo mejor el Señor podía tardar 100 años más. Y francamente era un ejemplo casi para deciros que aunque no sabemos el día ni la hora, creo sinceramente que no va a tardar 100 años más. Creo que a lo mejor ni 100 días más. La realidad es que el espíritu que hay en nosotros es una urgencia importantísima de decir que Cristo viene y viene muy pronto. Viene muy pronto. Es una urgencia que Dios ha ido creciendo en nuestro corazón y que quiero compartir con la iglesia. Para que de verdad crezca en nosotros esa expectación, esa expectativa y eso cambie nuestras vidas. Porque este mensaje, hermanos, es para cambiar vidas. Entonces, en Apocalipsis capítulo 22 nos acercamos una vez más a una visión celestial. No quiero, Dios me guarde, de simplemente enseñar academicismo. En esta tarde le pido al Señor, le he pedido que me enseñe a poder compartir con vosotros esa preciosa visión que tuvo Juan y que eso ponga fuego en nuestro corazón. Juan se acerca en el capítulo 21 a la Jerusalén celestial. Estuvimos hablando de ese capítulo y vimos lo que era ese lugar que va a ser la morada del creyente, como el Señor dijo en Juan capítulo 14, aún estando con sus apóstoles. Él dijo, hey, yo me voy, pero voy a volver y os voy a llevar, os voy a recoger para el ambano. Voy a tomaros conmigo para que estéis donde yo estoy. Voy a preparar una morada para vosotros. Y la morada es vista en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Y hermanos, he dicho un par de veces ya que un minuto en el infierno cambiaría nuestras vidas. Pero os aseguro que un minuto en el cielo cambiaría nuestras vidas. Tristemente, no estaremos ahí hasta que hayamos pasado la eternidad. Pero Juan nos da aquí en el libro de Apocalipsis una visión de qué es el cielo. Y cuando uno lo lee, piensa, uff, yo quiero estar ahí, quiero subir al trono de gracia. Es como esas propagandas, no sé si habéis visto algún anuncio de lugares de vacaciones, ¿verdad? Honolulu puede decir algo. Y dices, wow, qué paraíso, yo quiero estar ahí, quiero ver esos colores, quiero ver esos frutos, quiero ver la hermosura de esa tierra. Ahora, cuando leemos Apocalipsis 21 y 22, lo que fluye en nuestro corazón es, hey, quiero estar ahí. Porque mi gozo, mi oración, mi deseo ardiente es estar ante la presencia de Dios. Esta semana hemos tenido el fallecimiento de alguien muy querido para mí, el hermano Roy Law. Él falleció, creo que fue el jueves, viernes, la madrugada para nosotros. Y pensaba en eso, en esa partida. Él está ahí ahora, en la presencia del Señor, viendo estas cosas que nosotros vemos solamente corriendo el velo de la eternidad. Pero el capítulo 22, por un momento, deja de hablarnos del aspecto físico del cielo para hablarnos de las verdades espirituales, de lo que allí nos espera. Y es un paralelismo extraordinario entre Apocalipsis 22 y Génesis, cuando nos habla de ese paraíso donde el primer hombre fue puesto, Adán y Eva. Y Dios tenía un plan y tenía un propósito y tenía algo preparado para ellos. Pero el pecado entró en ese lugar. El pecado entró y destruyó todo lo que el hombre iba a recibir. No destruyó el plan de Dios. Dios sabía todo lo que iba a pasar. Pero el hombre perdió esas grandes bendiciones que Dios había preparado para él. Sin embargo, al llegar al capítulo 22, después de todos los juicios y todo el problema de Apocalipsis y toda esa rebelión, incluso al final del milenio, él ve un río limpio de agua de vida. Un río limpio de agua de vida. Y ese río fluye, crece desde el mismo trono de Dios. La imagen que nos presenta, para mí incluso me es difícil de imaginar. Era agua limpia, cristalina, que salía del trono de Dios y del Cordero. Si alguna vez habéis estado en alta montaña y habéis visto esos riachuelos que crecen, ¿verdad? Que pones la mano y el agua está tan fría que parece que te corta. Y apenas es bueno beber porque es tan pura que te hace daño en el estómago. Fijaros, algo aún más limpio, más cristalino. Fluyendo del trono de Dios mismo. El mismo Jesucristo nos habló de que el que en él creyera, ríos saldrían de su corazón. Hablando de la obra del Espíritu Santo. Y aquí vemos en esa tipología, en esa simbología preciosa, el trono de Dios y del Cordero. Es un trono compartido. Es un trono que vemos, para nosotros, difícil de entender. Las dos personas de la Trinidad y en el simbolismo aún el Santo Espíritu de Dios, estando allí presentes. El cielo no sería el cielo si no estuvieran ellos. Ahora, no estamos adorando a tres dioses, ¿de acuerdo? Que nadie piense en una trilogía de dioses. Ni en una triunidad de dioses, sino en una trinidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, siendo diferentes personas, bien definidas con sus características, son una sola esencia, un solo ser. El Dios Todopoderoso. Y ahora aquí se nos acerca a ese trono, donde el mismo Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, su mano derecha, mano de poder, intercediendo por nosotros. El trono de Dios. Creo recordar bien que tanto en Ezequiel como en Zacarías también, en esos profetas menores, se acercaron a ese trono. Y vieron lo mismo que vio Juan. Vamos a ver dos pasajes, hoy miraremos algunos textos en el Antiguo Testamento también, para acercarnos a esta verdad bíblica. Os invito a leer en Ezequiel 47. Vamos un momento a Ezequiel. Si seguís conmigo, Ezequiel, capítulo 47. Y versículo 1, Ezequiel 47, 1. Donde nos dice, Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí, aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Interesante, porque lo que Ezequiel está viendo aquí es una nueva tierra santa, y en el lugar que él está describiendo, es ni más ni menos que donde hoy se encontraría el templo. Y en ese lugar, en esa esplanada del templo, donde hoy la mezquita de Omar se halla, solamente hay una fuente de agua. Ahí, en el valle de Quirón, tenemos un pequeño río que nutre la montaña de agua utilizada para los sacrificios del templo. Pero en el milenio, y parece también aún en esa eternidad, se nos habla de otro río, un río fresco, de agua cristalina, para que todo el que tenga sed venga y beba, lo veremos. Vayamos a otro pasaje, Zacarías, esta vez en Zacarías 14 y versículo 8. Y hablando de Zacarías, el profesor Daniel Estrada está haciendo un estudio muy bueno de Zacarías, si no lo habéis estudiado, no lo habéis escuchado, os animo a que os suscribáis a su curso en la Fundación Bíblica, y ahí podréis descubrir mucho más. Está ya en el capítulo 10 de Zacarías. Pero vamos nosotros al capítulo 14 y versículo 8. Zacarías 14, 8. Preciosos versículos que apuntan a esa eternidad que mismo Juan vio. Tanto Ezequiel como Zacarías observaron el trono y vieron ese río. Hoy las aguas de la salvación siguen fluyendo. De aquella peña que Moisés golpeó en el desierto. La roca que fue golpeada, nos dirá el Nuevo Testamento, era el Señor Jesucristo. Y ese agua que fluyó de esa roca muestra la gracia de Dios salvando al pecador, dándole vida y vida abundancia. Pero no termina ahí, la visión de las bendiciones espirituales del cielo. Porque el versículo 2 nos habla de la calle y de la ciudad. Y nos habla que al uno y al otro lado de ese río estaba el árbol de la vida. Es un versículo difícil de traducir en el griego. Algunas versiones lo traducen de una manera y otra de otra y es difícil de visionarlo. Si podéis imaginar, y lo hemos visto aquí en España, ¿verdad? Ríos acompañados de una hilera de árboles a un lado y a otro. Frondosos árboles donde alguien puede pasear al lado de un río. Recuerdo en Carcassonne, allí en Francia, cuando paseábamos al lado del río que bordea la ciudad de Carcassonne. Imagínate esa imagen porque esa es la imagen que está aquí. Ahora, en Génesis encontramos que había un árbol, el árbol de la vida, en el centro del paraíso. Aquí encontramos que, aunque menciona el árbol de la vida, está a lo largo de todo ese río. ¡Qué extraño! Nos dice que tiene doce frutos. Habla que es fructífero, abundante. Y dando cada mes su fruto, diferente cada mes, ¿para qué lo hace? Bueno, las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O como diría en el griego original, para mantener la sanidad en las naciones. Creo sinceramente que este versículo apunta a esa obra de Jesús en la cruz, el árbol de vida, que nos dio vida y vida en abundancia. Y que gracias a él, los propósitos de Dios son cumplidos en su nueva creación. El árbol de la vida fue rechazado por el hombre antiguo. Prefirió el árbol de la sabiduría, del bien y del mal, y así le ha ido al hombre. Pero aquí, en este paraíso celestial, no hay tal árbol como bien y mal. Solamente hay un árbol fructífero, el árbol de la vida. El árbol de la vida. Y las naciones, en plural, son invitadas a que puedan ser sanadas por él. Es un difícil versículo, lo sé. Y también la interpretación es a veces difícil. Pero recordad que, en su totalidad, este versículo y el libro de Apocalipsis nos habla de una manera simbólica. De una manera de tipos y sombras para enseñarnos verdades que de otra manera no podríamos entender. Por eso habla de estos temas y uno dice, wow, ¿qué está diciendo aquí? Señor, no lo entiendo todo, pero sé que lo que dice aquí es cierto. Y puedo de esta manera confiar y estar seguro que Dios cumplirá su propósito. Pero sigamos leyendo en el versículo 3, donde dice, Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Debo parar en ese versículo, porque dice, y no habrá más maldición. La paga del pecado, nos dice la Biblia, es la muerte. ¿Verdad que sí? La maldición. La maldición de los hombres por haber comido de ese árbol. Prohibido. Sin embargo, en el trono de Dios y el Cordero, ha quitado esa maldición. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran esperanza! Y estamos invitados a estar allí. Por segunda vez el versículo nos dice, el trono de Dios y del Cordero. ¿Lo habéis notado? Es un solo trono. Porque el Cordero es Dios, es el Señor Jesucristo. Es el mismo. Él no cambia. Pero lo que he marcado en mi Biblia es que sus siervos le servirán. No voy a leer el griego, pero voy a traducirlo de una manera diferente. Porque la palabra lutruuso, que es la palabra que aparece ahí de servir, puede ser también servir en adoración. Así que la traducción de este versículo sería que sus esclavos le adorarán sirviéndole. Los esclavos le adorarán sirviéndole. La palabra dulos quiere decir esclavo. La traducimos siervo para no entrar en un shock emotivo, ¿verdad que sí? Pero la realidad, queridos hermanos, es que es la palabra usada para esclavo. No, nosotros somos esclavos de Jesucristo. Y no hay problema en ser un esclavo si sirves a un buen Señor. ¿Verdad que sí? No es un déspota, como los déspotas de la Edad Media, sino que nuestro Señor Jesucristo es un poderoso Señor. Es omnipotente. Para nosotros es un privilegio servirle en la adoración. Ahora llegamos al versículo 4. Y este versículo, una vez más, nos presenta un dilema. Porque el versículo 4 dice, Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Y cuál es el problema? Pensarlo en un momento. Estamos delante del trono de Dios. La Biblia nos dice que Dios es Espíritu. ¿Recordarás ese versículo? Y cuando Moisés dijo, quiero ver tu rostro, ¿qué le dijo el Señor? Te pondré en la roca y verás mi espalda. ¿Y por qué pides ver mi rostro? Porque nadie ha visto el rostro de Dios y ha vivido. Recordar esos pasajes. Y cuando pensamos en un momento en Moisés, deseando ver el rostro de Dios, Dios lo pone en la roca. Y la roca es Cristo. Solamente es en Cristo que podemos ver el rostro de Dios. Y vamos a ver en el Nuevo Testamento dos pasajes que nos ayudan a entender esto más profundamente. Si vamos un momento a Juan, capítulo 1 y versículo 18. Se invita a abrir la Biblia ahí conmigo, por favor, en Juan 1, 18. Juan 1 y versículo 18. A Dios, hablando del Señor Jesucristo, a Dios nadie le vio jamás. Juan nos dice estas palabras. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, es decir, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Pero vamos a más pasajes. Vayamos al capítulo 14 de Juan y versículo 9. Juan 14, 9. Donde dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace. Y voy a leer desde el 8, perdonadme, así entramos en contexto. Juan 14, 8. Felipe le dije, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vayamos un momento a Mateo 5 y versículo 8. Mateo 5, 8. Mateo 5 y versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y os doy un versículo más. Cuando el Señor dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, no los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y os digo que aún sus ángeles ven el rostro de mi Padre. No hay duda alguna por la Escritura que el Señor Jesucristo es la gloria del Padre. Quien ha visto a Cristo, ve al Padre. Así podemos entender más este versículo que dice, y verán su rostro. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y la palabra en griego está diciéndonos que nosotros veremos el rostro, la frente de Dios. Y que en nuestro rostro, en nuestra frente, estará su nombre glorioso. Es interesante porque es la misma palabra frente que se usa para la marca de la bestia. ¿Lo recordáis? Aquellos que son marcados con el número y la marca y el nombre de la bestia, no pueden más tarde poner sobre ellos, sobre esa frente, el nombre de nuestro Dios. El mensaje es claro. Pero vemos aquí una gran realidad. La esperanza de ver a Dios cara a cara. ¡Es glorioso! Como dice el himno que a veces cantamos, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria. Yo veré a mi Jesús. Hermanos, hoy leíamos en Primera de Pedro cuando dice, al cual le amáis sin haberle visto. Y de verdad, qué precioso y entrañable es. Amar a nuestro Señor Jesucristo y que Él sea el amado de nuestra alma, sea el latir de nuestro corazón, sea Él el todo. De verdad, os animo a que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, que podamos un día verle. Verle. Pero para verle hay que buscarle y desearle. Hay que realmente tener en nuestro corazón el deseo de ser sus esclavos, de servirle, de adorarle, de vivir para Él. Porque el cielo es el cielo porque Él está allí. Muchos quieren ir al cielo para los beneficios que hay ahí. Pero olvidan que la razón de ir al cielo es Cristo. Y la razón por la cual vivimos la vida que vivimos es Cristo. Y la razón por la cual podremos entrar a ese lugar es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira el versículo 5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz, del sol, porque Dios el Señor nos iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¡Wow! Alguien me dijo una vez, ¡La palabra de eternidad no existe en la Biblia! Es cierto. La palabra que existe es de las edades y por las edades. De hecho, y sin martirizar vuestra mente en esta tarde, quiero deciros que la eternidad es lo contrario que el tiempo. Y no voy a entrar en las teorías de Einstein, la teoría de la relatividad y el espacio y el tiempo que puede ser moldeable. No hace falta. Pero lo que leemos aquí es una verdad que ya es pronunciada en el Antiguo Testamento, donde, fuera de nuestro ámbito, aquí, en el lugar donde nos encontramos, hay un lugar que se llama cielo, que es tan real como este mundo físico, pero es tan diferente, que nos sorprende y nos asombra. Y hoy, en este tiempo que estamos viviendo, parece que el Señor está recorriendo un poco, un poquito solo, las cortinas del mundo que Él ha creado ahí fuera. Los científicos están hablando de los agujeros negros, de los gusanos, ¿verdad? Del universo. Lo que estamos observando ahí, nos empieza a abrir nuestra mente de lo que puede ser el cielo, de lo que puede ser la eternidad. Y descubrimos que Dios, que está fuera del tiempo, porque Él creó el tiempo, no tiene ni principio ni fin de días. No tiene necesidad de día o de noche, porque Él es el eterno Dios y podemos refugiarnos en Él. ¿No os maravilla esto? ¿No os hace abrir los ojos y decir, este es el Dios que me ha salvado? Oh, ya lo creo. Y estas palabras que estamos escuchando son fieles y son verdaderas. Versículo 6. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pronto. No vamos a los pasajes para ganar un poco de tiempo, pero esa expresión, estas palabras son fieles y verdaderas, no es la primera vez que aparece en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 19 y versículo 9, en el capítulo 21 y versículo 5, en el capítulo 22, versículo 6, versículo 7, versículo 9, versículo 10, estas palabras son fieles y verdaderas. Él es el fiel y verdadero. El libro de Apocalipsis está vez tras vez lleno de la promesa divina que esto no es ficción. Es real. Son fieles y verdaderas estas palabras. Lo que vamos a estar leyendo, lo que hemos estado leyendo, va a acontecer. Si no, ya algunas de las cosas están aconteciendo. Y el apóstol Juan, inspirado por el mismo Espíritu de Dios, nos hace ver como los antiguos profetas de antaño, cosas que no podríamos ver si Dios no nos lo hubiera dicho. Pero quiere el Señor enviar a su ángel, a su mensajero, para enseñarnos estas cosas, cosas que deben suceder pronto. Y en este caso, quiero deciros algo, y es importante también que lo entendamos. Imaginadnos por un momento que el cartero llama a vuestra puerta y os da, a ver, ¿una multa? ¿Habéis recibido una multa por correo? Sí, ¿verdad? ¿Sabéis cómo duele? Entonces, ese ejemplo no me sirve, aunque impacta. Pero vamos a suponer que el cartero os da una carta diciéndoos, el rey de España te ha invitado a una celebración, vas a tener una cena con él. ¿Qué es lo que harías? ¿Darías besos al cartero de gratitud? ¡No! El cartero, al fin y al cabo, lo único que hizo fue enviar la carta y traértela a ti. Pero la invitación viene desde la misma casa real. Bien, la palabra ángel, y lo vimos ya en Apocalipsis, al principio, la carta a las siete iglesias, la palabra ángel es simplemente el mensajero. Nosotros, predicadores, somos mensajeros. Somos los carteros reales del rey. Pero no hay en nosotros virtud alguna, ni poder alguna, ni nada que sea otra cosa que simplemente llevar el mensaje que Dios nos ha dado. Y en ese aspecto, apuntamos a Cristo y es a Él que debemos dar la gloria, el honor al Cordero. Dios nos libre a cualquier hombre tomar el lugar que solamente pertenece a Dios. porque más adelante ya hemos leído cuando Juan, impresionado por el mensaje que recibió del ángel, ¿qué es lo que hizo? Se arrodilló para adorarle. Y el ángel, ¿qué le dijo? ¡Levántate! Yo soy siervo como tú. Por eso, hermanos, y aquellos que escucháis también a través de YouTube, nunca sigáis a un hombre seguido al Señor Jesucristo. Nunca pongáis a un hombre que al fin y al cabo es un mero mensajero en el lugar que corresponde al Cordero. Porque Él viene pronto. Y ese es el mensaje que estaba ya mencionado desde el Antiguo Testamento. Y es el mensaje que Juan dio a sus siervos. Es el mensaje que Dios nos da a nosotros. He aquí y yo vengo pronto. Y estas cosas deben suceder pronto. Y el versículo 7, bienaventurado, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Algunos preteristas se llaman así aquellos que creen que el libro de Apocalipsis es pasado, que ya aconteció en el tiempo de persecución de Herodes, Merón, o los doce Césares, o Dios creciano. Son cosas ya pasadas. Creen que una de las pruebas de que es algo pasado es este pronto. Ya que si Juan dice que esto debe pasar pronto, es que debió pasar pronto y por lo tanto ahora ya es tarde, después de dos mil años. Quien interpreta así la Escritura no entiende ni una sola palabra de lo que el libro dice. La palabra pronto no quiere decir simplemente pronto, sino con presteza. Es una palabra que indica el hecho que lo que va a pasar va a pasar muy rápido. Hermanos, yo mismo me estoy dando cuenta que los días parecen acortarse. No os pasa. Ya estamos a domingo, de aquí a siete días volverá a ser domingo y las horas pasan rápido y los días y los años y los meses pronto. El Señor no tarda en su venida como algunos lo tienen por tardanza. El Señor dijo que Él venía pronto y que estas cosas iban a pasar pronto y hay una bienaventuranza. Makairos es la palabra en griego y varias veces en el libro de Apocalipsis dice bienaventurado el que oye y lee las palabras de esta profecía porque el tiempo se acerca. Este mensaje que estamos hoy transmitiendo y estamos hoy dando es importante porque el Señor viene pronto. Viene pronto y pronto estaremos ahí en su presencia y pronto veremos a ese río de agua fresca y viva y podremos adorar al Cordero y servir al Cordero y vivir para el Cordero sin maldición y alguna detrás de ello. Amado, si esto no te da gozo yo no sé que puede darte gozo. Si esto no nutre tu alma de un verdadero alimento espiritual de un deseo ardiente de estar ante Cristo entonces ¿qué va a alimentar tu alma? Tristemente el mensaje que hoy se predica desde los púlpitos es un mensaje para endulzar el oído no para transformar las vidas. Bendito es el día que Dios quita de nosotros toda máscara toda hipocresía todo intentar aparentar y nos hace caer a los pies del Señor para decir Señor quiero adorarte a ti quiero servirte a ti quiero vivir para ti porque tú eres digno. Yo sé que han pasado dos mil años lo sé pero puede ser hoy porque mil años delante de Dios es como un día como un día algunos dicen lo que estamos viviendo es simplemente un círculo ¿verdad? es un ciclo esto se volverá a repetir ¿de verdad? ¿por qué llaman entonces a Dios mentiroso cuando Él dijo esto va a acontecer pronto? el día y la hora no lo sabemos no lo sabemos hay cosas muy interesantes en la Biblia que nos enseñan y nos instruyen diciendo hey cuando veas que la llena da frutos sabéis que el verano se acerca estamos viendo fruto estamos viendo fruto y eso tiene que abrir nuestras almas a una realidad importante y es que el Señor viene pronto y por eso esa última advertencia en los últimos versículos en el versículo 10 cuando le dice el Señor me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está ¿cómo? cerca ¿vos dais cuenta? quiero ir un momento más al Antiguo Testamento esta vez al libro de Daniel capítulo 8 versículo 26 si Dios lo permite estudiaremos el libro de Daniel habiendo terminado ya Apocalipsis nos dirigiremos al libro de Daniel pero hoy quiero leer un par de versículos ahí en Daniel 8 26 Daniel 8 y versículo 26 dice así la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días tú guarda la visión Daniel es para muchos días vamos un momento también al capítulo 12 versículo 4 Daniel 12 4 dice así pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará hasta el tiempo del fin la ciencia se aumentará y me dijo en Apocalipsis 22 10 no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo se acerca ¿notáis la diferencia? en el libro de Daniel Dios le dice a Daniel hey espera un momento Daniel aún queda rato aún queda rato tú tranquilo va a aumentar la ciencia siglo XXI Microsoft Mesh podéis verlo por ahí realidad virtual meta todas esas cosas la ciencia la posibilidad que tiene hoy en el siglo XXI escapa de nuestras mentes la ciencia aumentará muchos irán de aquí para allá la palabra en hebreo indica viajar tomas un avión ahora un avión normalillo ya no digo uno de esos de alta velocidad un jet un avión normal y estás que en 6, 7, 8 horas Nueva York de aquí para allá viajando de aquí para allá Daniel tú espera espera Daniel Juan dilo ya porque el tiempo se acerca y el tiempo se acerca tanto que llega a decir en los siguientes versículos que el que es injusto lo sé todavía ¿y qué está diciendo? está bien no quieres arrepentirte después de lo que te he dicho no quieres vivir justa piadosamente acercándote a Dios e injusto todavía ya recibirás las consecuencias pero después dice y el que es inmundo sea inmundo todavía después de lo que te he dicho después de las advertencias no creas recuerda a Romanos capítulo 3 cuando Dios mismo sella el corazón de los que no creen y los entrega a una mente depravada el sello de Dios sobre la vida del pecador es fruto de la voluntad del pecador cuando sella su destino eterno por querer continuar siendo impío pero en medio de este mensaje dice y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía y eso va para ti y para mí amado mío que esperamos la venida gloriosa del Señor Jesús seamos santos en medio de esta generación donde nuestra vida está en juego por nuestras propias convicciones y no me extrañaría que más de uno fuera llevado al mismo patíbulo perdiendo la vida por las convicciones pero seamos santos seamos justos seamos fuertes no tengamos doblez en nuestras vidas marquemos la diferencia como la marcó Lutero con su cabezonería alemana clavando 90 y algo tesis en la puerta de Gutenberg tengamos esa valentía que hizo que los hermanos de España quemaran en las estacas de la inquisición tengamos esa valentía para ponernos en pie delante de esta generación perversa y engañosa impía e injusta y decir yo voy a marcar la diferencia porque mi Señor viene pronto pronto versículo 12 aquí yo vengo pronto cuántas veces hemos repetido esas palabras pero aquí añade algo más y mi galardón conmigo y esa es la bendición para recompensar a cada uno según su obra ¿lo entendéis? la expectación de su venida debe ser por él pero él viene con un galardón para nosotros hay una bendición para aquellos que esperamos su venida de hecho esa era la bendita esperanza que Pablo habló esa era el consuelo de la iglesia primitiva en medio de la persecución y aquí el Señor viene pronto maranata y ese debe ser nuestro consuelo porque él viene pronto el fuego del Señor debe arder en nuestros corazones porque el día de nuestra redención se acerca aquel día donde seremos llevados a las nubes para estar con el Señor para siempre que podremos entrar en la nueva Jerusalén que hemos visto en el capítulo 21 y podremos disfrutar de esa visión del trono del Cordero yo lo anticipo no quiero irme sin ti deseo que todos los que estamos aquí partamos a la presencia del Señor la pregunta ¿qué me hago? ¿estás preparado? ¿estás dispuesto? el día se acerca y será pronto quiere al Señor ayudar a que nuestro corazón arda por Cristo en medio de esta generación vamos a orar Señor aquí te entregamos nuestro corazón y pensamientos nuestras vidas te necesitan Padre y por eso rogamos que tú quieras en tu voluntad perfecta hablar a lo más íntimo de nuestra alma para ser vivificados en ti toma estas palabras úsalas toca los corazones y las vidas de aquellos que han escuchado aquí presentes también los que van a escuchar el mensaje en YouTube o los que lo han escuchado ahora gracias Padre porque es tu espíritu tu palabra eres tú mismo quien habla a nuestro corazón que no 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 no